¿Qué es la acreditación internacional? El proyecto educativo, los procesos de seguimiento que tenemos con nuestros estudiantes, la formación de nuestros profesores, el pertenecer a unos grupos de investigación y nuestra creciente participación en las asociaciones gremiales y científicas de la profesión. Vamos por la segunda, tú haces parte de la excelencia.